Muy buenas seguidores del cromo y del fútbol en general, hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y hoy os traigo algo que tenía muchas ganas de traeros. Como ya sabéis, este verano se disputa la Eurocopa en Alemania, la Eurocopa 2024, y la verdad que la Eurocopa es un torneo que a mí me gusta mucho. Por lo tanto, tengo por aquí todos los productos diferentes que hay de la colección y hoy vamos a abrirlos y vamos a verlos. Me encantaría subir mucho contenido de esta colección y de esta competición, tanto de cartas como de stickers, que hoy vamos a ver las cartas. Así que, ya sabéis, si no estás suscrito, suscríbete al canal, deja un like al vídeo y nos vamos a la mesa porque tenemos mucho que abrir. Así que venga, vamos a ello. Como siempre nos pasa, aquí tenemos el starter pack, ¿vale? Siempre nos pasa que, bueno, pues ya sabéis que esto en la mesa no nos da para abrirlo, ¿vale? Tiene muy buena pinta, ¿vale? Viene el archivador, bueno, ahora lo vamos a ir viendo todo y tiene un precio de 10€, ¿vale? Ni que decir tiene que esto lo podéis conseguir tanto en la web de Tops como en kioscos y en grandes superficies, ¿vale? Carrefour, Alcampo, etcétera, etcétera. Bien, vamos a abrirlo, a ver qué tal. Y ahora sí, una vez abierto, vamos a la mesa a ver qué trae y a ver el resto de productos. Bueno, pues como veis ya estamos por aquí por la mesa y aquí tenemos las primeras cositas, ¿vale? ¿Qué nos trae el starter pack? Pues nos trae este tablero de juego, ¿vale? Como siempre, como en todas las colecciones, aquí lo vemos con las normas del juego, etcétera, etcétera, ¿vale? Que lo vamos a dejar por aquí. Luego nos trae la guía, ¿vale? Que ahora le vamos a echar un vistazo, ¿bien? Ahora le echamos un vistazo para ver cómo es la colección. Y por aquí tenemos el checklist, ¿vale? Aquí lo tenemos. Las primeras cartas, esto es novedad, diría yo que es novedad, de la colección que vamos a colocar van a ser las Black Edge Edition, ya sabéis que son bastante complicadillas, pero que para mi gusto son de las mejores de la colección. Y luego por selección tenemos 18, ahí está, 18 jugadores con algunas cartas especiales, ¿vale? Como veis, por aquí terminaríamos con Suiza, ¿vale? Y luego tenemos las Energy, bueno, perdón, os diría que... Bueno, sí, tenemos las Energy, por aquí está, que hay 9. Si no me equivoco sale una por caja, son bastante complicadas también. Las Chrome, otras que creo que salen una por caja. Golden, Gold Scorer, estos salen más. 11, Centurión, otros 11, las Tactics Cards, que me imagino que vienen aquí en el pack de inicio. Leyenda firmada, ¿vale? Las ediciones limitadas, que ahora vamos a verlo. Ultimate Eleven, esta que es muy, pero que muy complicada, la del Shoe de Cristiano Ronaldo, una cada 500 sobres. Y luego ya empezamos con las limitadas, ¿vale? Del pack de inicio, ahora las vamos a ver. Bien, luego las Blue Limited Edition, que tenemos a Kevin De Bruyne, Xavi Simon, Bruno, Gabi y listo, ¿vale? Que estas se consiguen a través de la web de TOPS. Estas, ¿vale? Fijaos que lo pone ahí, Exclusive Available at TOPS.com. Luego tenemos las que están disponibles en los Eco Packs y en los Mega Multipacks, que son 20 en total. Estas que están en las Booster Teens, ¿vale? O sea, en las mini latas, que estas se consiguen con las 3 mini latas. Y luego estas que se consiguen, que veis por aquí, con las latas, con las 3 latas grandes, ¿vale? Esto sería el Checklist. Bien, y ahora, pues vamos a ver qué nos sale en estos sobrecillos. Y estos sobres son los que vienen con el pack de lanzamiento, ¿vale? Que aquí vendrán también por las ediciones limitadas. Así que vamos con el primero de los sobres. Que abrimos. Os voy a decir, ¿es mi primer sobre que abro? No, ¿vale? Porque antes de que me llegase esto, yo ya he abierto una caja, ¿vale? Porque esto lleva en kioscos desde el viernes pasado o algo así, ¿vale? Y yo me compré una caja, tengo grabado el vídeo. Si os veo con mola, os lo voy a subir, evidentemente. ¿Vale? Y ya digo, no es mi primer sobre, pero bueno. Vamos a ver cómo es la colección, aunque ya veréis ese vídeo 100% seguro. Tenemos carta básica de Luka Jovic. Ahí está, con Serbia. Fijaos, esta es la básica. Evidentemente, producto totalmente licenciado de la UEFA. En este caso, de la Eurocopa, ¿vale? Y vamos a ir viendo que justo, fijaos, aquí está lo que os iba a comentar. Hay selecciones que no tienen la licencia de las camisetas, ¿vale? Como pueda ser Inglaterra, Alemania, Francia y no sé si había alguna más. Lo iremos viendo, ¿bien? Esto no es la primera vez que pasa, porque yo recuerdo, si os acordáis de lo que os he dicho al principio en el vídeo, en la Eurocopa 2004, o incluso Mundial 2010, Mundial 2014 de cartas, etcétera, etcétera. Selecciones como Inglaterra ya venían con este tipo de imagen, que se llama pijama, ¿vale? Con los típicos pijamas, que son cosas que suele pasar en este tipo de competiciones. Evidentemente, a todos nos encantaría que viniesen con la equipación normal, pero bueno, mejor que no tenerlos en la colección, yo creo que sí, que es, ¿vale? Así que tenemos más por aquí. Una de las especiales, una Hero de Patrick Schick con la República Checa. Muy bonitas también, ¿eh? Cuidado ahí, fijaos los brillitos y tal. Vais a ir viendo. Esta es de las que más me gustan de la colección, sin duda, las Golden Goal Scorer. Me encanta el brillito que tienen. Tenemos ahí a Vlahovic, también con Serbia. Muy, pero que muy bonita. Y nos sale nuestra primera paralela. En este caso es Graduated Gem. Ahí lo tenemos de Shuslov con Eslovenia. Si no me equivoco, Eslovaquia. Eslovaquia, Eslovaquia, ahí está. Qué bueno, pues es Parpel Parallel. Ahí está, no tiene numeración, como veis. Pero bueno, ni tan mal. Muy, muy chula. Esta paralela que ya vais a ir viendo que nos van a salir Blue, nos van a salir Green, etcétera, etcétera. Tenemos a Ehrlich con Croacia, carta básica. Timo Werner, aquí lo veis también, con Alemania. En este caso es la básica. Y por aquí tenemos a Billy Gilmore con Escocia. Vale, pues bueno. Este es el primer sobre que hemos abierto. Ya me diréis qué os parece. La verdad que creo que en el álbum quedan una colección muy chula. Y que va a ser una de las colecciones de la temporada, sin duda alguna. Ya que, bueno, no todos los años. De hecho es cada cuatro años hay Eurocopa, ¿vale? Por aquí tenemos a Griezmann. También, como os comentaba, Francia sin licenciar. Luego tenemos a Aurelian Chouameni. Ahí lo vemos. Carta Hero. Luego una carta capitán que no nos había salido. En este caso es Virgil van Dijk con la selección holandesa. O de Países Bajos, mejor dicho. Italia era el país que me faltaba por deciros que no tenía las camisetas. En este caso es Scalvini Graduated Gem. Ahí lo tenemos. Y esto, cuidado. Ya no me sorprendo porque ya digo que ya lo abrí el otro día. Veréis la sorpresa que me llevo, ¿vale? Pero esto va a ser una leyenda firmada. Firmada, impresa, ¿vale? No una firma real. Que también puede salir. Y tenemos por aquí a Ronald Koeman. Ahí está Ronald Koeman. El ex entrenador del Barcelona. También jugador del Barcelona. Una gran leyenda, efectivamente, aquí con Países Bajos. Y ahí lo tenemos. Es Legend Signature Style. Ahí está, firmadita. Muy pero que muy chula. Muy chula. Y terminamos con Carlos Soler y Rafael Leao como cartas básicas. Vale. Y ahora del Starter Pack nos falta este sobrecito en el que vienen, me imagino, las Tactics y las Ediciones Limitadas. Límite Edition, bueno, Power Límite Edition, la primera limitada de la colección. Ahí está. Que es la 1. Luego tenemos esto que es el Exclusive App, ¿vale? Reward Card. Así que si alguien lo quiere coger, pues ahí tenéis el QR y el código, ¿vale? Para el más rápido o la más rápida. Y luego tenemos las Euro Elite, ¿vale? Cristiano Ronaldo Limited Edition, como veis, Limited Edition número 2. Fijaos los brillos, qué bonita. Muy pero que muy chula. Y por aquí tenemos a Jude Bellingham. Ahí lo tenemos con la selección inglesa Wonder Kit, en este caso, Edición Limitada número 3 de la colección. Preciosas. Muy bonitas estas limitadas. Y luego tenemos por aquí las Tactics Cards, que es la Referee, la Cartabar, la Alien Card y la Injury Card. Que estas se usan, sobre todo, para la gente que juegue al juego online. Vale, pues este ha sido el Starter Pack. Pero, evidentemente, hemos dicho que vamos a ver todos los diferentes productos que hay en esta colección. Y vamos ya con el Mega Multipack, en el que vienen cuatro sobres, dos ediciones limitadas, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y tiene un precio de 10 euros, si no me equivoco, 9,99. Ahí lo vemos, ¿vale? Así que vamos a abrirlo. Y fijaos, aquí veis la carta del Shiu. ¿Vale? Nos pueden salir firmas como estas que veis por aquí, Bernardo y Gonzalo Ramos. Estas Energy son difíciles. Vale, están bien en aquí todas, ¿eh? Chrome Shield, Black Edge, Legends, la Base, las Rainbow Cards, ¿vale? Que ya hemos sacado, si no me equivoco, la Capitán, la Hero, la Golden, nos faltaría la Centurión. Y la Ultimate Eleven, ¿vale? Pero que seguro que las sacaremos. Vamos a abrirlo. Y aquí veis que tenemos los cuatro sobrecitos, ¿vale? Y el sobre de las limitadas. Así que, pues nada, vamos con ello. Vamos con el primero de los sobres. A ver qué sale. Y lo dicho, si no estás suscrito, suscríbete al canal. Déjame por ahí tu like también al vídeo si te mola. Y nada, ya sabéis que estamos subiendo contenido todos los días a las 4 de la tarde. Ya sea un vídeo, ya sea un short, etcétera, etcétera. También estamos subiendo cosas por Instagram y por TikTok. Así que, si no me sigues por ahí, pues también te recomiendo que me sigas, ¿vale? Después de la publi, pues seguimos con el primero de los sobres. Por aquí tenemos una Hero, Golden Goal Scorer. Por aquí nos sale una Blue Parallel. Ahí la vemos, que antes nos había salido una Purple Parallel. Pues tenemos a Slager con Austria, Blue Parallel. Luego tenemos a Xavi Simons, Graduated Gem con Netherlands, con Países Bajos. Ramadani con Albania, Trossard. Y por aquí tenemos a Christy con Escocia. Seguimos. Vamos con más. A ver qué sale de este sobrecillo. Y por aquí tenemos a Gregorius con Austria. Y vamos a ver si esto es Cristiano. Ahí está. Ahí tenemos Golden Goal Scorer del bicho. No sale Cristiano Ronaldo. Pues, vamos, ni tan mal. Ahí está. Puede que sea su último gran torneo. Me extrañaría que llegase al Mundial. Pero nunca se sabe con Cristiano y con Messi. Así que veremos a ver. Lobotka por aquí. Luego seguimos con una Purple. En este caso es de Suslov. Lobotka con Eslovaquia. Me voy a liar mucho con Eslovaquia y Eslovenia. Pero creo que más o menos lo tengo controlado. Donnarumma. Aquí lo tenemos. Carta básica. Ramadani. El Mali. Y Joao Félix con Portugal. Pues vamos con la siguiente. Vamos a ver qué sale. Por aquí. Y tenemos el papelito. Carta básica de Bjerfer. Holes por aquí. Tenemos una carta Capitán. Capitán. En este caso es de Stanku. Capitán de Rumanía. Una Hero de Thibaut Courtois. Muy chula también. Graduated Gem de Amdouni. Y vamos por aquí con Leandro Trossard. Básica. A de Jemi. Básica. Y Portus. Básica. Con Escocia. Y ya vamos con el último sobre de este primer multipass que abrimos. Y a ver qué sale. Por aquí tenemos a Henderson. A Luqueva. Por aquí tenemos una Centurión que no nos había salido. Pues ahí tenemos a Simon Kiaer con la selección danesa. Golden Goal Scorer. En este caso tenemos por aquí a Harry Kane. Ahí lo vemos. Tenemos una Green Parallel de Chiru Immobile. Muy bonita. Fijaos el brillo. Ahí está. Buah. Ultimate Eleven. Qué bonita. De Zinedine Zidane. Espectacular, eh. Fijaos. Muy chulas, eh. Hay cartas que molan mucho en esta colección. Luego tenemos a Pasalic y a Fabian Scharr. Y vamos a ver qué limitadas nos salen de este multipack. Vamos a ver. Tenemos la primera por aquí de Filip Kostic. Euromaster. Ahí lo tenemos. Vale. Con la selección Serbia. Y luego por aquí tenemos a Joshua Kimmich Euromaster. También con la selección alemana organizadora del torneo. Vale. Pues este ha sido el Mega Multipack. Y ahora vamos con otro producto de los que hay disponibles en la colección. Y ese producto va a ser el Eco Pack. En el que nos vienen tres sobres y una card de edición limitada por un precio de $7,50. Vale. Así que vamos con ello. A ver, a ver. Abrimos por aquí. Y ahí tenemos. Y vamos a ver qué sale en los dos sobrecillos. A ver si nos sale alguna Black Edge, una Energy, cositas así que vamos buscando para ir completando. Sobre todo la colección aunque estemos empezándola justo ahora. Tenemos a Lienhardt. Por aquí una Golden Goal Scorer de Patrick Schick. Luego tenemos a Baumgartner. ¡Ojo! Tenemos por aquí de la selección española a Nico Williams. Graduated Gem. Fijaos. Muy, muy chula. Luego una Purple Graduated también de Adamu con Austria. Por aquí tenemos a Dragusín. A Rafael Guerreiro y a Czerny de la República Checa. Vamos con el siguiente sobre. Ahí está. Y por aquí nos sale. Con Mainers tenemos a Antoine Griezmann. Golden Goal Scorer. Ahí lo vemos. Daily Blink. Una Hero Green Parallel. Ni tan mal de Pedri. Pues ahí está. Ni tan mal. Todas las que me salgan de España me vienen genial. Ya sabéis que hago colección también de cromos y cartas de España. Ahí lo tenemos. Virgil van Dijk. Más de España. Por aquí tenemos a Pau Torres. A Barisic con Croacia. Y a Julian Brandt con Alemania. Vamos con el siguiente sobre. Ahí está. Y vamos a ver qué nos sale de aquí. Porque tenemos la limitada que va a ser la de Theo Hernández. Ahí la vemos. Theo Hernández con la selección francesa. Por aquí tenemos a Luxo. Mañan. Pepe. Centurión. Mítico Pepe también. No creo que le queden muchos más torneos internacionales con Portugal. Capitán en este caso de Kevin De Bruyne. Por aquí tenemos Centurión de Simon Kjaer. Green Parallel. Muy bonita también. Esto va a ser una firmada. Ahí está. La tenemos de Brian Laudrup. Con la selección danesa. Y por último tenemos a Donnarumma y a Jan Sommer. Seguimos. No paramos el ritmo. Y tenemos una de las tres latas. ¿Vale? Una de las tres latas pequeñas. Que valen 10 euros. Ahí lo tenemos. Esta en concreto es la número 3. Ahí está. De las tres diferentes que hay. Así que vamos a verla. Vamos a ver qué sale. Recuerdo que nos puede salir firma. Firma original en esta colección. O sea, eso no hay que olvidarlo en ningún momento. La lata muy bonita. Ahí está. Con el Olympia Stadium. Que es el estadio de Berlín. ¿Vale? El estadio que hay en Berlín. Que utiliza el Erta de Berlín. Y vamos a ver qué sale de por aquí. De esta lata. ¿Vale? La dejamos aquí. Y venga. Vamos primero con el sobre grande. Y tenemos a Luka Jovic. A Kerrer. Castañe. Gatzas con Hungría. Diogo Jota. Patrick Wimmer. Lobric. Avesi. Zakaria. Radu. Mason Mount. Sútalo. ¿Vale? Continuamos por aquí. Con Spina Chola. De Italia. Babrek. Con República Checa. Jonas Wynn. Uzuni con Albania. Primera paralel que tenemos aquí. Cuidado que viene una energy. Viene una energy. Esas son muy bonitas. En este caso tenemos a Dey Liblin. Ahí está. Los que hayáis visto vídeos de la colección de la Champions. Las conocéis perfectamente. Vais a ver. Ultimate Eleven. En este caso de Luka Modric. Preciosa también. Firma por aquí. Ahí está. De Zidane. Buah. Firmita. Impresa. Vuelvo a repetir. De Zinedine Zidane. Ahí está. Legends Signature Style. Y por aquí tenemos la energy. En este caso de Holun. Fijaos que bonitas son. Tienen un brillo espectacular. En esta colección me gustaría conseguir todas las energies. Sé que es muy difícil. Pero lo voy a intentar. Lo voy a intentar porque me molan bastante. Y creo que van a quedar muy chulas. Serdan Sakiri por aquí. Estas ya son especiales. Skriniar. Capitán. Hero de Bernardo Silva. Centurión de Thibaut Courtois. Patrick Sheik. Aquí lo tenemos en carta Hero. Esta ya nos había salido. Capitán de Robertson. Y terminamos con Christensen. En este caso. Blue Parallel. Y no hemos acabado. Con la lata. Porque tenemos por aquí. Las especiales. Que estas vienen en todas las latas. Las mismas. ¿Vale? O sea. Siempre que compréis la lata verde. O van a venir estas tres especiales. ¿Vale? Que son Super Strikers. En este caso es Blahovic. Ahí lo tenemos. Muy bonita. Lukaku. También. Y terminamos con Álvaro Morata. Con la selección española. Ahí lo vemos. Muy pero que muy chulas. Estas especiales. O estas ediciones limitadas especiales. De la mini lata. Y nos queda la lata grande. En este caso vamos a abrir la número 2. ¿Vale? Que en la que vienen 44 cartas. Más 4 cartas exclusivas. De edición limitada. Por un precio de 15 euros. ¿Vale? Ahí está. Bueno. Espero que os haya quedado todo claro. Y que os haya podido enseñar. Pues. Como son los diferentes productos. Que era la intención del vídeo. Y vamos con la lata. A ver. A ver. Que sale de la lata. Esto lo dejamos por aquí. Y vamos como antes. Con el sobre grande. Ahí está. Y comenzamos con. Locatelli. Sadilek. Kumbula. Upamecano. Jensen. Ratiu. ¿Vale? Continuamos por aquí. Con. Morutan. Barisic. Neizanake. Tomori. Whitmer. Kovacic. Lobric. Kavesi. Unai Simón. Hendry. Rafael Guerreiro. Filip Enguene. Milinko Vissavic. En este caso el portero. Vero. Bola. Slotterbeck. Zahovic. Dendon. Kerr. Vale. Iba muy bien. Iba muy bien hasta el momento diciendo los nombres. Seguimos. Con paralelas. En este caso. Marin. O Marin. Con Rumanía. Green Parallel. Luka Modric. Paralela. Ni tan mal. Capitán. Ahí está. Con la selección. Croata. Ahí lo tenemos. Y por aquí tenemos. Graduated Gem. De Lindström. ¿Vale? Más. Harry Kane. Ahí lo vemos. Ultimate Eleven. Vamos a ver. Va a ser Zidane. Otra vez. Ultimate Eleven. Bueno. Esta está increíble. Parpel Parallel. En este caso. De Zidane. Guapísima. Y esta vamos a ver. Porque tenemos. A Ronald Koeman. Otra vez firmada. Mucho ojo. Ahí está. Ahí la tenemos. Con la selección. De Países Bajos. Y ya habréis visto. Que nos ha salido. O sea. Estamos teniendo buena suerte. Nos ha salido. Otra Energy. Por aquí. En este caso. De Bruno. Fernández. Con la selección portuguesa. Es que. Me encantan. Son brutales. No nos ha salido ninguna Black Edge. Eso sí que es cierto. ¿Vale? Y me da rabia que no. Que no lo podáis ver en este vídeo. Pero ya digo. En el de la. En el de la caja. Sí ha salido. ¿Vale? Así que. Estos atentos. Que lo subiremos. A Kanji por aquí. Simon Kiara. Harry Kane. McGinn. Patrick Schick. Vaughn Garner. Este es. Griezmann. Daily Blink. Y terminamos. Con dos paralelas. Que en este caso son. Rodri. Ni tan mal. Y. Kevin Danso. Con la selección. Austriaca. Y nos falta. El sobrecito grande. Bueno. El sobrecito pequeño. Perdón. Con las ediciones limitadas. Que al igual que en la lata pequeña. En esta lata grande. Siempre que compréis esta verde. ¿Vale? O van a venir. Estas mismas. Que vais a ver ahora mismo. Que son las Next Gen. De. Susich. Con la selección croata. Xavi Simons. Con la selección. De Países Bajos. Por aquí tenemos a. Scalvini. Next Gen también. En este caso con Italia. Y terminamos con Gaby. Ahí está. No podemos terminar mejor. Con la selección española. Y diréis. Falta la caja. ¿Vale? Pues la caja. Evidentemente ya os he estado diciendo. Que hemos hecho un vídeo. No la vamos a abrir. ¿Vale? O sea la tengo por aquí. Aquí la podéis ver. Y si veo que os gusta. ¿Vale? Y si veo que os mola. Y demás. Pues la tenemos aquí. Para hacer más vídeos. Ir completando la colección. Etcétera. Etcétera. Fijaos. Ahí está. Llena de sobres. Pues estos son todos los productos. Que tiene la colección. De Match Attacks. De la Eurocopa. Pues nada. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y que hayáis visto. Como es esta colección. Si no está suscrito. Suscríbete. Recuerda que subimos contenido. Todos los días. A las 4 de la tarde. Y lo he dicho. Muchísimas gracias. Por estar en un nuevo vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y adiós.